Ante las informaciones suministradas por el presidente Luis Abinader y por las demás autoridades que entienden de que el coronavirus es un juego y ellos lo han dado a entender cuando no es la realidad. ¿Qué pasa? Son muchos los intereses de manera particular y de manera personal. Quieren jugar con la inteligencia de este pueblo. En este caso el presidente Luis Abinader. Porque parece ser que Luis Abinader aún todavía cree que no es presidente de la república. Sino que es un títere en el PRM. Digo esto amable televidente. En la forma que están jugando con la salud de este pueblo. Y da pena y vergüenza señores que que el presidente del cambio que quería el pueblo. Hoy el pueblo se siente alarmado. Y aquellos que tienen un poquito de inteligencia saben que el presidente Luis Abinader y el PRM están jugando al gato y al ratón. Pero además hay un momento de que solamente están pensando en el empresariado. porque parece ser que Luis Abinader tiene mucho compromiso con el sector empresarial al igual que la vicepresidencia también de la república doña Raquel tiene compromiso con el sector empresarial de la república dominicana. Y eso es muy peligroso para un país un país como el de nosotros muy peligroso cuando solamente le interesa y le importa el sector empresarial porque de ahí es que ellos dependen tanto el presidente de la república como la vicepresidencia de la república dependen del sector empresarial. y da pena carajo que el presidente Luis Abinader y sus funcionarios del sector empresarial en medio de esta situación en medio de esta pandemia donde cada día mueren personas importantes de este país incluyendo médico empresario muriendo por el COVID-19 y hoy este gobierno del PRM y que encabeza el presidente Luis Abinader y la vicepresidencia de la república y el ministro de salud pública Plutarco Arias y el grupo de empresarios chupa sangre coño de este país hoy el país está abierto prácticamente abrieron el país en medio de una situación bastante difícil en medio de cientos de personas están muriendo y se están enfermando por el COVID-19 y hoy coño este maldito gobierno del PRM habla el país como quien dice coño jódense todos con la nueva medida que ha tomado este gobierno irresponsable este gobierno charla tan coño que no piensa en la salud de este pueblo sino que solamente piensa coño en los bolsillos da pena y vergüenza carajo coño que uno tenga que expresarse de esa forma por el simple hecho de estos charlatanes coño del gobierno del PRM incluyendo a Luis Abinader que se ha convertido en un payaso coño hoy dice una cosa mañana salta con otra y es jugando con la salud de este pueblo que están carajo y yo creo que un presidente que coja presión y aquellos vampiros y aquellos chupa sangre como ese sector empresarial se deja estantajear de esa forma el presidente Luis Abinader hoy entregó al país a estos empresarios que entendemos que invirtieron fortunas y fortunas en la campaña del presidente Luis Abinader del PRM y hoy están disfrutando coño disfrutando todos pero no le importa la salud de este pueblo no le importa que cientos de personas mueran no le importa que millones de personas se enfermen a ellos no le importa nada de eso solamente le importa mantener sus empresas mantener su riqueza pero no le importa coño la salud de este pueblo tenemos nueve meses luchando carajo con esta terrible enfermedad que ha llevado tanto luto y dolor a la familia dominicana nueve meses tenemos carajo luchando y miren lo que hace que abren el país no asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir ni siquiera tienen previsto la vacuna porque le hablaron mentira a este pueblo coño de que supuestamente ya han comprado la vacuna mentira coño no han comprado nada son unos sinvergüenzas y unos charlatanes y para colmo lo que hicieron también aquí en santiago coño carajo algunos dueños de canal de televisión aquí en santiago le entregaron 200 millones de pesos 200 millones de pesos para un canal de televisión aquí en santiago a otro canal de televisión aquí en santiago le entregaron 100 millones de pesos y a otro canal de santiago le entregaron 80 millones de pesos y ese es el gobierno de Luis Abinader ese era el cambio que queríamos que bonito cambio coño carajo que Dios bendiga este cambio pero es un cambio del diablo lo que se dio en la república dominicana un cambio con sataná pensábamos carajo que Luis Abinader era el verdadero cambio pero era el cambio para los empresarios no era el cambio para el pueblo no era el cambio para la salud entonces carajo por eso me siento indignado en la forma que traicionan a este pueblo hoy el país está abierto totalmente sálvese quien pueda sálvese quien pueda donde ahora mismo hasta tener una enfermedad no ataque existentemente hombres y mujeres muriendo pero a ellos no les importa la salud del pueblo pero siempre he escuchado un refrán que dice lo siguiente no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista algún día jorca harán blanco la democracia en este país es así hoy tú puedes durar cuatro años en el poder mañana puede durar cuatro más y ahí termina o cuatro años tú o cuatro años yo pero la verdad es amable es el evidente que oye el cambio del partido del PRM y el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la república le ha dado un duro golpe al pueblo dominicano le ha dado un duro golpe casi a 11 millones de personas hoy el presidente Luis Abinader le ha entregado el país a un grupito de empresario muy reducido incluyendo los que están en el gabinete del palacio nacional y ese era el cambio que tanto el pueblo quería el cambio y el cambio y miren el cambio que era una estocada traspera a este pueblo dominicano vamos a la pausa regresamos en breve a este pueblo ¡Gracias!